Hola, bienvenidos a Dual SMX, mi nombre es el dato. Hoy vamos a hacer las misiones de Procian para conseguir las 3 recompensas. Debemos que hacer daño con bazooka, conseguir con las monadas de cada iluminación que tengas y comprarte 10 armas diferentes. Y también debes que revivir a tus compañeros 20 veces. Ahorita ya le di listo para jugar Procian. A mí me gusta porque el primer día que lo descubrí, me metí y se me hizo divertido. Y el paso del tiempo que va saliendo, me comenzó a gustar porque se regresaban las armas. También les recomiendo que cuando tengan 360 del dinero, se compren la bazooka porque con ese haces el daño y también te los matas fácil. Toma, toma, ¿me bajaron? A ver. A ver, ¿ves? Aquí, aquí, se me mata y ya. Les voy a dar por arriba. No, no se lo va a llevar. No me he tomado, no me he tomado. No me he tomado. Le doy. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Muerto, muerto, muerto. Si tú me lo rematas, no te cuente el oro. A revivirlo. No, 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 me dio tiempo. Aquí viene uno. Que se lo mate. A ver. Rápido, para que le pueda agarrar. A ver, yo repito. Yo le doy en reparación para que te reaparezcas más rápido. No, son dos, son dos, son dos. Son dos. Ahorita están... Reviviendo a uno. Le estoy dando. Ah, la que me está bajando. No, ya me bajan. Reaparición. Ahorita le estoy intentando dar desde arriba, pero no les voy a ir. Bajaron uno. Me subo aquí. No, me bajaron, pero lo bajé. No, no, no. No, me lo contaron. ¿Por qué se lo dejó tan lejos? No, no, no. Ah, ya me contó. ¿Muerto? ¿Muerto, muerto? No, pero es de diferente tipo. A ti te acargo para que te reviva. Estas paredes funcionan para revivirlos. Se están atacando y hay gente. Pues aquí los cargas y los llevas y los revives y ya. Hay que arriesgarlo. No, es tan difíciles de revivir. Es que sí. No debemos... No debemos que ir... Allí, pero es que ahí todos están viendo. No salen de... Su escondite. Ay, me quieren dar volantes. No, hombre. Ay. Ay, ay, ay. ¿Es un amigo ya no está reviviendo? ¿Es un amigo? ¿Es un amigo ya no? No, me bajaron, me bajaron, me bajaron. Se mueran que no lo revivan, que no lo revivan. ¿Es un amigo ya no está contando? No, al otro siento que no se va. ¿Que lo revivieron? Pues que... No me está contando. No, sí. No, 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 no. Ya, con una eliminación más firmada, ya. Con esto ya me voy a comprar la bazooka. Aquí está la bazooka. Ya que tienes la bazooka, haces esto. ¡Pum! ¡Pum! ¿Muerto yo aquí arriba? ¿Lo ves? ¿No? ¡Oh, me dio mi engaño! ¿No? ¿Le di, le di? ¿Le di a...? ¡Ay, me bajaron! Yo no, 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 no. Me remataron ahorita. A ver. Aquí viene uno, le voy a dar un bazooka. No, lo fallé. Lo fallé, lo fallé. A ver, voy a probar si estoy... ¿Aquí qué va a hacer? Me he bajado, me he bajado. Me he bajado. Me he bajado. Me he bajado tres, me he bajado tres. No, no quiero tres. No, 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 no. No, lo van a revivir. Puedo evitar. ¿Se pudo? Aquí le doy, aquí le doy. Por esa pared me salió. Muerto, muerto, muerto. Ay, no, no, no. Me cuenta, me cuenta. Ahorita le voy a intentar dar... ¿Ese va a su caso? Amigo, amigo. No te manches. Es que ya se bajaron todos de ahí ya. Ya, eso, todo bien. Algo que le recomiendo es hacer esto. O sea, quedarse en su base. Pero, ahorita le puedo dar... ...es que cuenta, ¿no? ¿Les doy, les doy? Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Crees que te ibas a escapar? No, pues muerto. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale! Ya la tengo, ya tengo la paz. ¡Ya tengo la paz! ¡Ya tengo la paz! ¡Ya tengo la paz, ya tengo la paz! ¿Para qué me pongo a escalar? ¿No es que te quiero soltarlo? Ah, también con... Con aquí me... Con aquí no me escalo. ¡No, quítalo, quítalo! Con aquí es... Te... Te quitan... Para escanear. Pero aquí no te quiero dejar de dar X. Me lo revivo... ¿Por qué, jamás? Estoy reviviendo un porcentaje. ¡Hala! Se lo han hecho bueno. ¡Pah! Le di, pero también me bajé. Lo voy a poner atrás de la escalera para que... No me maten. Y me puedan revivir. ¡Sí, heridas, heridas! Sí, con los cuestes. Los cuestes son armas... Armas letales y también... ...de muerte. ¡No, no, no, no! ¡Dale ese, que le dé! ¡Que le dé ese! Y te lo echas. El vida se lo echó. ¡Dale! Y uno por atrás. Y el tap... ¡No! ¡Pah! Le da, le da... ¡No, no, no! Le da, le da. ¡No, no! ¿Cómo nunca me den el video online? Pero... ¡Eres un video! ¡No, te los eches! ¡Son mis antiguos! ¡Ahí fue! ¡Cohetazo! ¡Escopetazo! ¡Rifles! ¡Escopetazo! ¡Aseguí le loco! ¡Aseguí le loco! ¿Escopetazo no toca? ¡Que le pueden matar! ¡Escopetazo! 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 ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Escapete! ¡Escapete! ¡No! ¡Escapete! ¡Escapete! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Y si la logro! ¡Noventa y cuatro! ¡Ciento noventa y cuatro! ¡Ya la cosa! ¡Quítate! ¡Me acabo de hacer daño yo! ¡No! ¡Todo! Te la mata! ¡Todo! 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 Por la espalda sí la coloca! ¡Una de la subida! ¡Muerta! 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 No! ¡No! ¡No le hiciste nada! No le hiciste nada. No, pero aquí te matas. Bueno, le vas a matar a mí. Sí, sí, sí. Pero lamento. Ahí está. ¿La revivo? ¿La revivo? No, 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 no. Que no se mueve porque termino de revivir. Ahí. Me acaban de dar un francotirado. Hájense la cara. Me acaban de dar un francotirado. Hájense la cara. Aquí te revivo ya. No, mira. Ya lo estoy reviviendo. No, no. Voy a pelear. Ahí está. ¿La revivir? Que salgan y les den su cuetazo. ¡Hala! ¡Hala! Me acaban de dar un cueta zombie. Un cueta zombie. Yo solito me acabo de dar un cuetazo. Yo solito me lo vi. Tiene lopa. Tú la revivirla, ¿eh? ¿Voto muerto? ¿Teddy? No, el otro por la espalda. Rápido, rápido. Rápido. Que... Que... Que mi equipo le están dejando caer. Que mi equipo está cayendo. En pedacitos. No, me dejaron aquí. No, me acabo de hacer bien daño. ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de hacer bien daño. Que... El... El a mí. No, pero... Pero esto es fiesta de... Kills. Aquí, mira. Cuetazo. No, le... Pero tú, mi amigo, Midas. ¿Qué haces ahí? Tú, mi amigo, Midas. ¿Qué haces ahí, Midas? Midas de este verano cósmico. ¡Uh! ¡Uh! Ahora es. Ay, me dio el cobre. Sí, es que... La verdad... A ver. Aquí, mira, mira. Y hoy, el verano, desde... Yo me matan. Te revivo, te revivo, eh. No, ya está. ¡Oh, cómo me dio ese! ¡Cómo me, me, lo metió ala! ¡No! Estaba ahí abajo. Sí, no te manches. No, ese es... Ese sí, no lo matamos rápido. Nos mata los... Todos. Hay que jugar... A la paz. 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 Es que esa arma está rotísima. A ver, déjenme ver si la puedo comprar. Es que es la única que me falta. Es a doscientos, una aquí más. Y ahí ya. Pues si me lo regalan... ¿Por qué no me va a dar la vida? No. Ay, qué bonito se ve. Pero, ¿qué mal se siente? Ahí está muerta. Ay, qué bonito se siente. Y me acaba de dar el otro. Ya voy a tener esa arma con la chica de... La chica de... ¿Pero antes? Pues no, no. Me va a meter un fracaso. Ahí va. ¿Y esto? ¡Ahora! ¡Como supo que le iba por atrás! Por ir por atrás, no me va. Pero no va a saber que le voy a ayudar. Por ir por atrás. ¡La que le he dado! ¡Doscientos tres! ¡La que le he metido! ¡Ay, yo vieron mis chicas! Me acabo de matar. Yo soy... Y entendí por qué todos estaban ahí. ¿Qué me matan? ¡Qué me dio! ¡Me mata mi...! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Migas! ¡No! ¡Me encuentras! ¡Se me buggeó! Todavía me aparece el de... ...quien están reviviendo aquí abajito. ¡Ah, no me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! Ahí está. Hay que darle... ¡Pas! Ahí le da. ¡Ese le da! ¡Le dio, pero a otro! ¿Qué sé? No, 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 no... ¡No! ¡No, eso no se me lo tiene! ¿Muerto, muerto? ¡Ah, eso no se me lo tiene! ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te revivo. Y te revivo. Ya casi puedo abrirla para... ¡Entrar, entrar, entrar! No sé por qué el CW va a entrar. El mío no se va... Pero el tuyo a mí tampoco. ¡Ahorita voy a ir a gastar las monedas! Esperá. No, no le doy. Me voy a comprar un franco que yo manejo mejor. ¿Y la amiga? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un buen like y suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete!